...una cirugía durante tantos años, el medio le decía y ella lo desmentía. Y segundo, que esta cirugía le trajo problemas renales. O sea, no es que un problema físico, es un problema ya... La declaración más fuerte... Ella dijo que le pusieron sustancias tóxicas en su... Claro, la declaración más fuerte que ha hecho ella es que, supuestamente, este doctor Lotoki le habría hecho malapraxis. Malapraxis, habla de malapraxis. Me parece que es un tema muy delicado hablar de las cirugías. Y estaba haciendo esta introducción porque yo sé que hay mucha gente que te sigue a vos y que quiere o que... Sos un ícono de belleza para muchas chicas. Ay, no. No, pero es verdad, seguramente toma alguna referencia y dice... ¿Seguro? O no van a un consultorio y decir, quiero tener la nariz D, las lolas D... Pero no hay que aclarar que estamos hablando... Belleza es a seguir, a seguir. Estamos hablando de gente que se opera. No es la belleza entrar a un quirófano. Yo, las veces que entré a un quirófano fueron dos veces porque tenía traumas y me parece que los traumas hay que solucionarlos. ¿Qué traumas tenías? Tenía muy poca lola y estaba cuadrada en la cintura cuando me agrandé. Entonces me la quise modelar. ¿Y la cola? No, la cola no. ¿Es natural lo tuyo? Hay un retoque ahí. Sí, sí, sí. Sí me hice plasma yo. ¿Qué es eso? Me hice plasma. Me sacaron mi sangre y me pusieron plasma en las piernas, en la cola, pero es algo como una mesoterapia. Pero es mi propia sangre. ¿Pero qué es lo que genera eso? ¿Por qué se hace eso? Bueno, para la circulación, tensa. ¿Para la sernitis? No es relleno. Sí. Igual mucho, no me ayudó mucho. Pero para que entiendan, la señora que está en la casa, ¿eso es muy distinto a lo que se hizo Silvina Luna? Sí, porque sí, lo de Silvina es relleno. ¿Te ofrecieron alguna vez hacerte metacrilato, ponerte metacrilato en la cola o en algún lado para...? ¿O te pondrías...? Tenía ganas yo en un momento, pero no me lo quisieron hacer. Mucho se dijo que vos tenías la cola hecha con metacrilato, ¿no? Muchos... Se salió en muchos medios eso. Se dijo, sí, se dijo. Pero no, la cola la verdad que nunca me la hicieron. Bueno, bueno. Eh... ¿Estamos hablando de un tema serio? Bueno, estamos hablando... No, pero es... Pero es una gran confesión, pero es una gran confesión. La bailarina se ríe, ¿no? Para esto... Chicos, por favor, lo tomamos en serio. Está Mariano de la canal acá en este momento. Vení, Marianito, sentate acá, sumata al living. Sentate, Marianito. Sí, sí, sí. Permiso. Bienvenido, Mariano. Hola. Bienvenido. Yo sé que Mariano... Vos has tenido alguna intervención quirúrgica, ¿no? La papá... ¿Te has hecho la cola también? No, 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 no. Tuve una muy chiquita en la cara que... ¿Qué te hiciste? ¿Chiquita, no? ¿Has comentado que te has hecho mentón, pomo, nariz? Claro. No, chiquita en el sentido de que no hay gran diferencia. Con metadrisa con la papá... No, no, yo tenía... O sea, si recuerdan, ven una foto mía vieja. Silvi, vos me conocés bien la cara desde que empecé, ¿eh? Sí, mi amor, te conozco de... Que tenía la cara muy redonda. A mí me encantaba tu cara igual, ¿eh? La verdad que yo... Bueno, pero eso, viste, que es cuestión de cada uno y muy de uno. ¿Qué más te hiciste? Entonces yo lo que me hice... No, lo que me hice fue... Me abrieron acá abajo, que tengo la marquita todavía. ¿La podemos ver? Sí, tengo la marquita. ¡Ay, sí! ¡Ay, ay, ay, ay! Si tenés una foto, búscala. Sí, tengo la marquita. Para ver, director. Para mostrarla. Desde ahí... O sea que esa marca te queda para siempre. Ahí... No, no, esta marca se está yendo. Sacá la mano, así todavía. Cada vez es menos lo que va quedando. Tenés ahí la marca y un granito al lado. Es como una tela. No, no, granos no tengo... No, imposible que tengan granos porque hice un tratamiento... ¿Tenés un grano? ¿Tenés un re grano? No importa. No importa. No tengo granitos. Ya está, es un adolescente. ¿Hiciste algo más? Aparte, bueno, tengo 20 años, obvio que tengo ganito. ¿Tenés otra cirugía más o no? No. Atención. Lo que me hice fueron... Bueno, me sacaron un poquito de papada de ahí. Sí. Me pusieron un mentoncito de acrílico. Lo que se hizo domar. Y me hicieron una lipito chiquitita de los cachetes para marcar. ¿Qué es lipito? ¿Una lipos? Una lipos, digo chiquito, porque fue acá, a penitas, viste. Y bueno, a mí me lo hizo el doctor Lotoki. Ah, mirá. El mismo cirujano que operó a Silvina Luna de la cola. Sí, pero la realidad es que mi experiencia con el doctor fue buena. Porque la clínica es hermosa, te atienden súper bien. Sí. El doctor te opera como con cinco personas al lado. Él, hay otro cirujano. Te hacen todos los análisis previos. Silvina, en su momento, cuando lo ha hecho, supongo que también habrá dicho, fue fabuloso. Es la primera vez que tiene este problema después de años que pasaron. ¿No tenés miedo, vos, que dentro de un par de años te suceda lo que le sucedió a Silvina? No, porque yo no me inyecté nada. De hecho, yo me saqué, me saqué grasita. Ahí hay una foto mía. Me saqué de acá, me saqué, me saqué. O sea, no es que yo me puse metacril o me inyecté cosas. No, nada. Fue rápido, fue bueno y los resultados... Bueno, fíjate que lo que dice... Ahí está la imagen de él. Este sos vos antes y el antes de Mariano. El mentón y el cambio acá de los pómulos. El color de la piel es gracia del maquillaje. ¿Hay una adicción en algún punto a la cirugía? Yo me voy a operar de nuevo. ¿Qué te vas a operar de vuelta? Yo ahora me voy a operar cuando puedas. Ahora no, porque quiero entrar bailando, ¿viste? Así que ahora no. Me voy a hacer una lipita en la pancita. Una lipita. Una lipita. Porque no es una lipita. No digas una lipita porque una lipita tiene su riesgo. Y ahí está la confianza que vos tenés que tener en el médico. No, no, tiene su riesgo, pero está en uno decir, mira, quiero asumir el riesgo o no asumirlo. Seguramente más adelante... Uno es grande y no es tonto y sabe a lo que se está haciendo. Seguramente más adelante vamos a empezar a hablar un poco de lo que es también la adicción a las cirugías. Una Majo Dupré que se la ha conocido en el bailando. 40 cirugías. Y me parece bueno redondear este tema diciendo que uno se tiene que sentir bien uno como es. Aceptarse y quererse todos los días. Si no, siempre nos vamos a buscar un defecto. Porque todos lo tenemos. Todos tenemos celulitis, todos tenemos un montón de cosas, pero uno se tiene que querer como es. Sí, la responsabilidad del médico también, que cuando te ve que estás bien, te tiene que decir que estás bien. Porque pasa también en los médicos, que como esto no deja de ser un negocio, siempre hay algún retoquecito. Perdón, y lo digo habiéndome hecho las lolas, digo también. O sea, pero bueno, realmente hoy pienso de esa manera también. Las lolas están... Hay que cambiar de tema un poquito, vamos a empezar a hablar de lo que fue y sorprendió a todos. Realmente una Vicky Cipollita que es morocha metiéndose en la pista de John Mack.